Ya, 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 la conez que tenemos Nadie mal la tiene, ella casi es la oficial Pero todos nos muestran Languita de Netflix, como excusa Le quita la Kipenchi, la Tior y la Medusa Languita como el Pelé, tu abusa Yo soy tu juguetito, cuando tú quieras me usas Nos vamos para Ponce o Carolina Prendiendo un par de vates, estamos chilin, chilin, trina Lo rico que lo hacemos, ni hablamos Vamos directo a granos, sanos, 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 na-na-na-na Tienes ganas, también tengo ganas Chixa, dime, toda la semana Tú estás sola, tú estás sola, mamá M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Yo la mano, yo la mano, mami, como tú no me llevas a la dieta, solo voy a estar mal a dormir, empezamos la un. Con la nota, rápido, no quiero las tres. Verramos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Dime prueba, fecha, y ya te pasamos para el día, donde lo tengo, pero tú sabes que no te quedas, 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 ni alla cara solo a nadie. Dime prueba que no te quedas, que no te quedas, que no te quedas, yersonpe, ahora lo tenemos, que ya te quedas, que no te quedas, quiero intentar quedar sin주� kons porque te quedas, os voy a ver con cada metr düşen Rough age, y son tan perdidos que ya no quiero nada, que no sea contigo. Que ya no quiero nada que no sea contigo. La noche, esta noche, rompe el choc, si pasa que tú me contesta casa le rische. me canse de imaginar si de nunca verte yo te quiero tambien no quiero que me cuenten vino cinto y bebe te quites el invicto de todo este te mojé tostas eso fue cinto eh luego te remate tuya casi era el oficial la de mala bote mala bote mala mal 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 Vimos el cuarto y la cama se meció Pero desapareciste tan pronto amaneció Aunque si sigue en España También tengo ganas Sexo AM Todas las semanas Vuelta sola y disfruta por la mama ¿Qué tal si me lo más? Sé que sin mi cama Con mi tipo de gana Si se en el mundo Todas las semanas Vuelta sola y disfruta por la mama No hay que decir nada ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.